La mecánica automotriz es algo sumamente útil, ¿verdad? Para los humanos, los autos, los aviones, los ómnios, los camiones, todo eso, para el transporte, excelente, pero también la mecánica fascinante en su desempeño, cómo funcionan, las cosas que se nos ocurren, se les ocurre a una cantidad de gente, que en general trata, digamos, dado que todos funcionan con petróleo, que es un combustible no renovable. Cada litro de petróleo que se consume no vuelve nunca más. Estamos terminando una botella, así como usted tiene una botella de Coca-Cola y ve por dónde va Nebel, bueno, queda menos, ya voy a... Es lo mismo, hay una botella grande de petróleo que es no renovable, entonces nos preocupa de no gastar innecesariamente. Y la mecánica se ha exprimido el cerebro para ver cómo hace para obtener mejores resultados móviles, ¿verdad? Un auto antiguo, no sé, póngale, de 1930, podía consumir un litro de nafta para recorrer 3 kilómetros, más o menos. Y de a poco se ha ido mejorando eso, y bueno, y ahora, no sé, capaz que recorre 30 o 40, no sé, no tengo los números actualizados. Pero se ha cambiado mucho todo eso. Porque la economía es inteligente, y la deseconomía es torpe. Una persona que gasta de más es tan ineficiente como una máquina que necesita que consume. No, 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 realmente consumir de más es una torpeza. Es eso lo que me parece que hace que el consumismo sea señalado como algo negativo. Es eso, es que estamos haciendo las cosas mal. Como si nuestra inteligencia empezara a dar pésimos resultados. Tanto necesitas para vivir, pero eso es un desastre, muchacho. ¿Cómo puede ser que prácticamente, si fueras un auto, serías del año 1930? Fíjate lo que te estoy diciendo. ¡Qué atraso! Y es así. Entonces yo acá hago una alusión, digamos, en el subtítulo de este video, que refiere a la capacidad de decir que no. Las personas que no pueden decir que no, cuando es oportuno decir que no, entre otras cosas, porque querría decir que no. No puede decir que no, muchas veces, porque eso alteraría el perfil, la imagen que quiere dar. No que es. O sea, se le corre el maquillaje. No quiere ir a ver una película que la emocione demasiado a ella, porque se le corre el maquillaje. Entonces, no, no, esa película no la quiero ver, porque ya me dijeron que voy a llorar y no quiero que se me... Entonces está más importante la apariencia que disfrutar de un buen espectáculo. No, no puede. Entonces, ahí se priva de un placer, se priva del placer de decir, no, mirá, no tengo ganas de hacer eso. Se priva de un placer porque ella no puede ir a ver una película donde se le puede agarrar el ritmo. Miren, miren ustedes la vuelta, ¿no? O sea, es totalmente loco eso. Pero es así que ocurre. Es así. Una persona no va a ver una película que la haga llorar por el maquillaje. Y en este caso es lo mismo. Es mucho más ridículo todavía. Porque una persona que quiere presentarse como muy generosa, amable, complaciente, ay, qué bien, qué divino, qué fulano, o me engana, está mintiendo. No puede reconocer que es una persona que a veces tiene mal humor, que no es generoso, no tiene nada de generoso. Simplemente ayude cosas por el estilo solamente para llamar la atención, para hacerse querer, para convertirse en alguien amable, pero está mintiendo. Por eso, para esa persona que está mintiendo permanentemente, le resulta tremendamente difícil decir que no, 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 mirá, no, no te voy a comprar esa rifa. No, no te la voy a comprar. ¿Por qué no? Y no, porque yo no compro rifa. ¿Qué negocio me estás ofreciendo? ¿Vos querés dinero? Y bueno, yo qué sé, compras crédito, y cuando te recuperes económicamente, pagás el crédito. ¿Existe el crédito? ¿Qué me venís con una rifa? Te digo que no. Ay, pero che, no te costaría nada. Sí, me costaría, pero no tengo ganas de gastar plata en una rifa. No es eficiente para mí. ¿Para qué querés que te regale la plata? Bueno, está, tomate la regalo. Pero no me vengas con el argumento de una rifa, porque no me sirve. Qué antipático que sos. Sí, sí, claro que soy antipático. Obvio. Comparado con alguien que te está mintiendo porque te dice que, sí, cómo no, me encantaría que vos, ay, dame la rifa, que capaz que saco algo yo que nunca saco nada. Salí, por favor, no, no mientan, no mientan.